De nuevo, que hay de nuevo, de nuevo, que hay de nuevo Sobre todo como hacer entender que tu beso ya está acabado Sobre todo como hacer entender que tu beso ya está acabado Quiero no transformar tu sonrisa en un póster Quiero no transformar tu sonrisa en un póster Sobre todo como hacer entender que tu beso ya está acabado Sobre todo como hacer entender que tu beso ya está acabado De nuevo, que hay de nuevo, que hay de nuevo Sobre todo como hacer entender que tu beso ya está acabado Así que tu beso ya está acabado Quiero que tus animas no sean un recuerdo entrañable Quiero que tus animas no sean un recuerdo entrañable Tengo polvo con más, tener un trago de burbo listo para ti Tengo polvo con más, tener un trago de burbo listo para ti Tengo polvo con más, tener un trago Tengo polvo con más, tener un trago Tengo polvo con más, tener un trago de burbo listo para ti ¡Suscríbete al canal!